Campaña de promoción de la lectura parte 2 desata el potencial de la comprensión lectora, explora las profundidades de cada historia. En el vasto océano del conocimiento, la comprensión lectora actúa como el timón que guía nuestra travesía. Más que simplemente de codificar palabras en una página, la comprensión lectora es el faro que ilumina el significado oculto y las emociones subyacentes en cada texto. En un mundo donde la información fluye constantemente, dominar esta habilidad se ha vuelto más crucial que nunca. La comprensión lectora es mucho más que entender las palabras en una página. Es el arte de tejer significados y emociones para darle vida a lo que leemos. Desarrollar una sólida comprensión lectora no solo es una ventaja, sino una necesidad. En esta exploración desentrañaremos la importancia de la comprensión lectora en todas las facetas de la vida y cómo profundizar en cada historia que descubramos que puede transformar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La importancia de la comprensión lectora trasciende el mero acto de codificar palabras. Es un proceso que implica mucho más que entender el significado literal. Es el arte de sumergirse en las profundidades de una historia. Extraer significados, los más profundos, sus emociones sutiles. La comprensión lectora es mucho más que entender las palabras, se lo reitero. Es el arte de dar vida a lo que leemos. En un mundo inundado de informaciones, la capacidad de comprender lo que leemos se ha vuelto fundamental. La comprensión lectora nos permite no solo absorber conocimientos, sino también analizar, evaluar, para sintetizar la información. Nos capacita para hacer conexiones entre ideas, identificar patrones y discernir entre hechos y opiniones. En resumen, nos equipa con la habilidad necesaria para navegar en un mundo cada vez más complejo y exigente. Desarrollar una sólida comprensión lectora es esencial en todos los aspectos de la vida. En el ámbito académico es la piedra angular del conocimiento, ya que nos permite comprender conceptos complejos y aplicarlos de manera efectiva en diferentes contextos. En el ámbito profesional, la comprensión lectora es una habilidad invaluable que excluye nuestra capacidad para comunicarnos de manera clara y efectiva, tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera creativa. Pero la importancia de la comprensión lectora va más allá de la esfera académica y profesional. En un nivel personal, nos permite sumergirnos en mundos imaginarios y explorar la riqueza de la experiencia humana a través de la literatura. Nos permite enfatizar en personajes ficticios, entender sus motivaciones, aprender de sus experiencias. En última instancia, la comprensión lectora nos enriquece como individuo a expandir nuevos horizontes, a nutrir nuestra mente y nuestro espíritu. Profundizar en cada historia que descubrimos es una invitación a explorar las múltiples capas de significado que yacen debajo de la superficie. Cada texto nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza y la redención. Al desarrollar nuestra comprensión lectora, nos convertimos en lectores críticos y reflexivos, capaces de apreciar la complejidad y la belleza de la literatura en toda su forma. En conclusión, la importancia de la comprensión lectora radica en su capacidad para enriquecer nuestra vida de innumerables maneras. Nos ayuda a desarrollar habilidades fundamentales para el éxito en el mundo moderno. Nos permite explorar nuevos horizontes intelectuales y nos invita a sumergirse en la riqueza de la experiencia humana a través de la literatura. Así que desarrolla tu comprensión lectora y prepárate para enmarcarte en un viaje de descubrimiento y crecimiento personal.